¿Debería aparecer un poquito más el Ministro de Salud? Estará trabajando, supongo. Otra vez, la epidemia de dengue no es algo nuevo. De hecho, en el 2019 ya había problemas de mosquitos. En el 2020 ya había problemas con dengue, pero solo se hablaba de otra enfermedad. No, así no, por supuesto. Y créeme, porque yo vivo en el mismo lugar y mi barrio está lleno de mosquitos, está lleno de dengue también. Y no es algo que se pueda resolver justamente ahora por cómo se tienen que dar las vacunas. No te va a hacer efecto que te vacunes ahora. Es más, si tuviéramos un gobierno kirchnerista, ya habrían comprado todas las vacunas para aplicárselas obligatoriamente a toda la población, que no sirve de nada, porque tenés que dejar pasar tres meses entre cada dosis. Tres meses, la segunda dosis, dale inmunidad. Entonces, si vos te deseas vacunar teniendo un proceso, o sea, estando enfermo, llevamos 129 muertos de dengue este año. Digamos que si vos, o sea, la vacuna no te hace efecto, encima te la pones, ¿no? Pero solamente para quedar bien aparecés con esa solución que no sirve. Sí, es verdad, es durísimo, pero no es nuevo. Es un problema que venía creciendo y se ignoró porque había que cumplir con otros problemas. Había que... Bueno, ya conocemos lo que pasó durante el gobierno anterior, ¿no es cierto? Dos años de cuarentena y demás.